Me rompí la pierna Ay, por Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¡Un doctor! ¡Llamen a una ambulancia! Sí, llamen a un doctor, que tenemos a una loca en la pasarela Ay, no soporto ver esto ¡Que alguien venga a ayudar, por favor! ¿Llamaron a emergencias? No soy la que está mal, es ella ¿Y por qué no lo habías dicho antes? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ver ¿Sí? Parece que tenemos que ir al hospital ¿Qué, al hospital? ¡No puedo! Tengo un concurso de belleza muy pronto Eso va a tener que esperar Pero estoy bien, ya no me duele nada, miren Vamos a llevarla al hospital Oye, no te preocupes, te acompañaré y estaré a tu lado Perfecto, menos competencia Si esa tonta no se presenta al concurso, entonces seguro que voy a ganar ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué pesadilla! ¡Es el fin de mi carrera! ¡Ay, cómo crees! ¡Yo digo que puedes concursar así! ¡Ajá! ¡El yeso! ¡Y las muletas van a combinar de maravilla con mi vestido! ¡Ah! ¿Ya ves? ¡Ahora más! ¡Ay! ¡Era sarcasmo, Kitty! ¡Ah! ¡Ya lo siento! ¡Yo no sé cuáles son las reglas de tu mundo de glamour! ¡Ay! ¡Vaya que tengo mala suerte! Tenía tanta ilusión de representar la escuela ¡Y a mi mamá! ¡Mmm, sí! La directora Cindy se va a enfadar mucho ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar, Casey? ¡No lo creo! ¡Ah! ¡A menos que tú me des tu pierna! ¡Sí! ¡Sería increíble! ¿Te imaginas que una parte de mí participara en ese concurso? ¡Ajá! ¡Aguarda! ¿Y si cada parte de mí estuviera involucrada en ese concurso? ¿Cómo dices? Deja que yo vaya al concurso A traer la victoria a la escuela y tu madre ¡No lo sé! Nunca antes habías hecho algo como eso, ¿verdad? Pero soy una chica deportiva ¡Ah! ¡Y tengo mucha fuerza! ¡Ja, ja! ¡Energía también! ¡Ja! ¡Y a mí no me asusta ningún concurso, ¿ok? ¡Ja! No, chicos, comenten qué opinan ¡Ah! ¡Y eso es muy grandioso! Pero tu entrenamiento no va a ayudarnos Entonces, tú podrías entrenarme, ¿no? ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¿No lo ves? Entréname para que yo gane el concurso de belleza ¡Mmm! ¡No es mala idea! En ese caso, ven a mi casa luego de que acabe tu entrenamiento Y yo te enseñaré todo ¡Ah! ¡Está muy caliente! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Oh! ¡Vaya un cepillo! ¡Oh! ¡Qué gusto verte! ¡De acuerdo! ¡Empecemos! ¡Sí! ¡Creo que tenemos mucho trabajo por hacer! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡I wanna say something, but You are all that I see! ¡You got dynamo! ¡Oh! ¡Oh! ¡I bet you taste like chocolate! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que ya sé cómo se usa esto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Fue un accidente! ¡Pero qué hiciste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ja! Ok, debo admitir que hasta ahora lo has hecho muy bien ¿Qué? ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Ja, ja! ¡Mírate! ¡Oh! ¡Vaya genial! ¡No está nada mal! ¡Oh! Bueno, aún nos queda trabajo pendiente Estas son tus competidoras Ella es Ariel Generalmente es inofensiva Pero es bastante simpática Y tiene mucho carisma Ella es Alice Honestamente no sé qué demonios Está haciendo en un concurso de belleza A mí me cae bien Creo que seríamos buenas amigas ¡No! ¿Cómo crees? Aquí no existe la amistad Todas somos rivales De acuerdo Y ella es Tina Mi mayor rival de todas Llevamos cinco años empatadas en el primer lugar Y nunca he conseguido ganarle ¿Qué está haciendo? Ay, ella siempre hace eso Cree que cuanto más maquillaje se eche Tendrá más posibilidades de ganar ¡Ah! Y en cuanto a Ariel Seré franca No creo que ella pueda ganarte Y Alice No es competencia para nadie Pero Tina ¡Bú! ¡Hola, perdedoras! ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué pena que te rompas la pierna! Bueno, creo que ahora sabemos quién va a ganar No te emociones tanto Porque encontré a una sustituta Y no tendrás oportunidad de ganarle ¡Oh! ¿Acaso crees que alguien pueda vencerme a mí? Ok, en primer lugar Yo te podría ganar Y en segundo Es Kitty ¡Uy! ¡Qué onda! ¿Crees que... Esta... Me pueda ganar a mí? ¡Buena suerte! Yo la pondré en su lugar ¡¿Qué?! ¡No le hagas caso! Será mejor que nos vayamos ahora Ah, directora Cindy La jueza del concurso de belleza está aquí ¡Dile que pase! ¡Buenos días, jueza Christie! ¡Adelante! Estoy encantada de conocerla Sí, sí ¡Buenos días! ¡Pero qué oficina tan fea! ¡Ajá! ¿Me dijeron que deseabas hablar conmigo? Ah, sí, sí Pensé que era buena idea Conocerla un poco mejor Y... No Esto no tiene nada que ver con usted Que sea la jueza del concurso de belleza Sí No me lo parecía para nada Ok, perfecto Entonces ¿Qué le parece si la llevo hoy a un restaurante? ¿Para qué? Bueno Su concurso de belleza se celebra en mi escuela Podemos hablar sobre la organización y eso Es cierto Veo que tendré que regresar por aquí De acuerdo Pero toma en cuenta que yo no como fructosa, sacarosa, lactosa ni pepinos Sí Ah, entendido ¿Y a las tres? Sí, excelente Sí ¿Acaso oí algo? Ah, dije que sí Puede llamarme Ah, tú no te preocupes No lo haré Ni tengo por qué hacerlo Ah, excelente Iremos a comer E intentaré hacerla cambiar de opinión sobre Kitty Y sobornarla con comida Muy bien, Kitty El día de hoy pondremos a prueba tus habilidades atléticas ¡Oh, grandioso! Practicaremos tu caminar Pero si eso es algo que cualquiera podría hacer Ay, tú debes caminar con elegancia Yo también puedo hacerlo ¡Qué horror! Es peor de lo que imaginé ¿Y qué tiene de malo? ¡Eh! Sin llorar de mi lucha Mira, creo que está funcionando ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Está bien Yo puedo hacerlo Yo puedo Yo puedo ¡Otra! ¡Maravilloso, Kitty! ¡Ya lo conseguiste! ¡Horra, hurra, hurra! ¡Otra vez! Permítame que le ayude Gracias ¿Y cómo piensa evaluar a los concursantes? ¡Oh, bien! Me basa en muchos aspectos ¡Ajá, ajá! Muy interesante ¿Y qué opina de una concursante? ¿Qué se llama Kitty? Me parece En realidad no estoy muy segura Nunca había escuchado hablar de ella antes Es una buena chica, ¿no? Ya, aguarda No quiero más Solo un poco más ¿Y qué opina de Kitty? La cena está deliciosa, ¿verdad? ¿Pero qué rayos te pasa? Lo siento Déjeme limpiar eso No hace falta que limpies nada, ¿ok? De hecho, creo que mejor ya me voy ¿Qué? ¿A dónde? Aún no ha comido el postre Bien, hoy tengo planeadas tres comidas Con el resto de las directoras Y en la noche debo cenar con las concursantes Así que no hay espacio para el postre ¿Pero cómo? Hasta pronto Y gracias por la comida Buenas tardes, chicas Hoy evaluaré sus modales a la hora de la comida Pueden comenzar a comer Miss Christie Me encanta cómo se ve hoy ¡Hola a todos! Estoy en una cena elegante A mi lado están estas chicas Aquí estoy yo Y eso es lo que me estoy comiendo ¡Ajá! Te ayudo Toma el tenedor Luego la cuchara Enrollas los espaguetis en el tenedor Usas la cuchara Y... Ya está, te lo comes ¡Ajá! Ya entendí ¡Ey! Se agarra al revés ¡Ah! Es cierto Ahora sí ¿Qué haces? Dame eso Muy bien hecho, Tina ¡Qué elegante! Y así es Cómo se ve mi comida por dentro ¡Interesante! ¡Vaya qué bonito! ¡Bien hecho, Alice! Ok, nada mal De acuerdo Todas lo han hecho muy bien Sigan así Ya me voy ¡Ya era hora! Comida chatarra Ya estaba harta De esas cenas elegantes Con sus ensaladas Y esos smoothies ¡Hola, Miss Christie! Oh, vaya otra vez tú ¿Y bien? ¿Acaso vas a llenar de jugo mi ropa O a retocarme de comida? No, no, no He venido a disculparme por el incidente Solo no vuelvas a invitarme a comer, ¿sí? La última vez me serviste tanto Que tuve que ponerme a dieta ¡Ay! Como cree No sea ridícula Usted está muy delgada Está a dieta de papas fritas Ya ¡Ese no es asunto tuyo! Y creo que venías a disculparte Ah, sí Es verdad Permítame que le pida disculpas Y para compensarla Acepté esto De mi parte Oh, vaya ¿Y qué es esto? ¿Un soborno? No Como cree Tan solo es que la veo muy cansada Y pensé que le vendría bien Ir a relajarse A un spa Mmm, sí Es verdad Todo esto Es tan agotador Y, mmm La elección de las chicas Es tan estresante Porque todas son demasiado buenas Le doy toda la razón Miss Christie Pero yo si fuera usted Me fijaría en Kitty En mi opinión Es una chica muy capaz Esa es la que es amiga De tu hija, ¿verdad? Sí Pero eso no tiene ninguna importancia La chica es muy bonita Oh, bueno Intentaré fijarme un poco más en ella ¡Excelente! Disfruta del spa Mmm Mmm Le daré un buen susto, Miss Christie Haré que nunca olvides spa ¡Ja, ja, ja! Creo que estamos haciendo un gran trabajo ¡Cierto! Eres muy buena profesora Y tú eres una buena estudiante Lo más importante ahora Es que continúes Y te concentres muy bien ¡Ey! ¿Me estás oyendo? Ah, sí Perdón, me distraje un poco Ah, ¿qué me decías? Te decía que debes concentrarte Todo ha salido muy bien Solo quedan un par de pruebas más Hmm Y a mí no me importaría Comer un par de veces más De hecho, no es mala idea Voy a entrenar Mira esto No hagas eso Sigue el concurso de talentos Luego el discurso de las concursantes Y el desfile ¡Ey! Deja las papitas Es importante cuidar la figura Yo pensé que iría Más cenas elegantes De esas Por cierto Mi madre ya habló Con la jueza Christy Y al parecer Ella cree Que eres una excelente candidata Claro, no me sorprende ¡Ah! Y mamá le regaló Una suscripción al spa Así que mañana Estará descansada Y eso nos conviene A ambas Momento ideal Para convencerla ¿Cómo se encuentran, chicas? Les presento A mi ayudante, Tyler ¿Qué tal? Parece que alguien No la maquilló bien Sin duda La convertiré En un nuevo meme Se ve usted muy bien Miss Christy Decidió cambiar de estilo Oye, no te hagas la tonta, Tina No vine a platicar ¡Wow! ¡Pero qué look! Yo también quiero verme así Vaya Me parece que hoy no es el mejor día Para convencerla de nada Ah, así es Realmente no parece Que haya descansado mucho Ese Tyler es muy guapo No, ya olvídalo ¿No recuerdas lo que te dije ayer? ¿Que ya no puedo comer papitas? ¡Eso no! Que ahora más que nunca Hay que enfocarnos en ganar esto Sin distraernos, ¿ok? Um, Casey Creo que tú te distrajiste ¡Que no! Yo te digo a ti Que no te distraigas con nada No eso ¡Mira! Y eso sería todo Creo que he cubierto lo más importante Así que prepárense ¡Oh, rayos! ¡Me perdí lo que dijo! ¡Grandioso! Digo ¡Qué mal! Le voy a preguntar a Tyler Mmm Ah, hola Tyler Hola Kitty Ah, Kitty ¿Querías algo? ¡Ajá! Queríamos preguntarte ¿Cuál es la siguiente prueba? Ah, pues La siguiente prueba es ¿Cuál? La siguiente prueba es Una prueba de talento Ah, qué maravilloso ¡Vamos! ¡A prepararse, Kitty! Adiós, Kitty Adiós, bruja ¡Genial! Ahora yo también tengo estilo Veamos ¿Cuál es tu talento? ¡Eso es muy obvio! ¡Son las luchas! ¡Ja! ¡Ja! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Ups! Ah, no No creo que sea lo indicado para el concurso No quiero que vayas por ahí causando accidentes ¡Ah! ¿Y qué tal? ¡Sí, bailo! ¡Ta, ta, ta! ¡Ah! ¡No! ¡Te pondrías en ridículo! ¡Ay! ¡Oh! ¿Y qué tal? Ah, sí, cocino ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal? Creo que lo mejor sería intentar con algo menos agresivo A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok, súper! Te buscaré un atuendo adecuado ¡Oh! Creo que tengo una idea ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper! Original y con estilo ¡Buena idea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Lo siguiente, por favor! Y ahora les presento... ¡Magia! ¿Y qué demonios es eso? Ahora quiero que piense en cualquier carta de la baraja, ¿sí? ¿Y luego de eso qué? Ahora voy a adivinar en cuál carta estaba pensando. ¡Aquí está! ¿No? ¡Vaya! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero si esa es mi carta! ¡Y ahora voy a hacer el truco de la desaparición! ¡Vaya! ¡Hace tanto que no me reía de esa manera! ¡Ya regresé! ¡Muy bien hecho! Eso estuvo muy bien. Hiciste reír a Christy. ¡Gracias! ¡Me divertí mucho! Tienes mucho talento, aunque no como maga, sino como comediante. ¡Ajá! ¡Es cierto! ¡Ese es lo que yo hacía! Estoy seguro de que sí. Escucha, ¿te gustaría salir conmigo? Claro, pero hoy no estoy muy ocupada. ¿Acaso tienes otros planes? No es eso. Pero mi amiga Casey se va a enojar demasiado si sabe que tengo citas durante este concurso. Ah, es esa bruja. ¿Se podría decir? Bueno, entiendo. Entonces podemos salir otro día. Ah, y hablando de eso, no olvides la reunión que habrá esta noche. Ir a cada concursante y vamos a discutir las pruebas. ¿Nos vemos después? ¿Nos vemos después? ¡Súper! ¡Hasta luego! ¿Qué demonios? Presiento que Tina es la responsable. Pero qué banal. Como sea, ya no soy la cobarde que era antes. Esto no me da miedo. Hola, Tina. ¿Te ves genial? Lástima que no pueda decir lo mismo, Casey. ¿Quién es? ¿Es tu nuevo amiga? Oye, ¿por qué trajiste una silla? Uy, ¿acaso teníamos que traer una silla? ¿Era alguna especie de requisito? No, Kitty. Te explico luego. Por cierto, ¿te queda bien el vestido? Sí, creo que debería ponérmelo más. Buenas noches, chicas. Y felicidades a la ganadora del concurso de talentos. ¡Ay, muchísimas gracias! Kitty, ella presentó un maravilloso número de comedia. Oiga, ¿cómo que de comedia? De hecho, era de más... Sí, así es, sí, sí. Ay, gracias, Miss Christie. Kitty se ha esforzado bastante. ¿Qué hay de mí? ¿No le gustó mi baile? ¿Eso era un baile? Yo creí que te había dado un ataque en el escenario. ¡Eso sí es divertido! Pero continúen atentas. Todavía nos queda la famosa prueba del discurso. ¡Ay, rayos! Estoy confundida. Aún falta la prueba de discursos. ¿Qué no entiendes? ¡Concurso de discursos solemnes! ¡Ah, ya veo! Cualquier discurso mío es solemne. ¿Verdad, suscriptores? Pues el mío. Mi discurso. Mi discurso es... ¿Qué tal si mejor te callas? ¡Súper! Ahora tu discurso va a ser divertido. ¡Oh, pero qué rayos haces! De acuerdo. Veo que todas tienen mucho que decir. Así que prepárense y las veo mañana. Hola, Kitty. Te ves muy bonita. Buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Quieres comer algo? No. Te agradezco por la oferta, pero debo declinarla. Ok. ¿Y de tomar? Eres muy amable. Y la amabilidad es muy importante en este mundo. ¿Por qué estás hablando así? Lo siento. Estuve ensayando mi discurso con Casey. Y sigo en ese modo. Bueno, tranquila. Ya puedes soltarlo. ¡Claro! Con tranquilidad. Todo es mejor. Gracias, colega. Veo que tu amiga te mete mucha presión. ¡Sí! Una pizza me vendría genial. Casey me tiene a dieta desde hace como una semana. Sí, por supuesto. ¡Esto está delicioso! Extrañaba la comida normal. ¿Qué has estado comiendo todo este tiempo? Ayer temprano, ensalada. Luego, ¿otra? Ya por la noche un poco de ensalada. Y luego esta mañana... Déjame adivinar, ¿ensalada? No, solo alcancé a tomar agua. ¡Qué pesadilla! ¿Qué es, Casey? ¿No tiene piedad de ti? Sí, pero creo que lo entiendo. Este concurso es el trabajo de su vida. Ella sueña con ganar para traer victoria a su escuela. Bueno, en ese caso, sigue aguantando. ¡Claro que sí! Eres fuerte. Lo siento. Es que llevo 10 años practicando boxeo. Vaya, no puedo creerlo. Eres tan genial e inusual. Nunca había conocido a una chica como tú. Tú también eres increíble, Tyler. Ya vamos a cerrar. ¿No han visto la hora? Lo siento, ya nos íbamos. Vamos. Sí, sí. Solo espera un segundo. Y en general, lo más importante es ser uno mismo. Pase lo que pase. Aunque, claro que tienes que fijarte en los demás y no hacerles mucho caso. En fin, ¿ya me entienden? ¡Denle un like! Uy, lo siento. Es la costumbre. ¿Entendido? ¡Qué nervioso! ¡Jala que no lo arruine! ¿Cómo podría ayudarla? ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por su atención! ¡La pos mundial! ¡El bien y el mal! ¡Hola a todos! ¡Qué interesante decisión! ¡El sol y los pájaros me gustan mucho! ¡Y todos a mi alrededor son muy felices! ¡Muchas gracias! ¿Ustedes hicieron esto? Yo pensaba que así era tu discurso. ¡No mientas! ¡Sé que fueron ustedes! ¡No quieras culparnos! Si no te alistaste, dilo, ¿por qué culpar a otros? ¡Te voy a hacer pagar por esto! Tina, hazte a un lado. ¡No me dejes ver a Tyler! ¡Está bien! ¡Me voy! Tina, ¿querías algo? ¡Sí! ¡Te ves muy guapo esta noche, Tyler! ¿Qué estás haciendo? ¡Tiler, eres muy gracioso! ¡Está bien! ¡Hay que tener una cita! ¡Qué víbora! ¡Y qué imbécil! ¿A dónde vas? ¡Tira los resultados! ¡Yo no pienso quedarme aquí! ¡No exageres! ¡Cálmate! ¡Ya me harté! ¡Este concurso es tonto! ¡Tina es una tonta! ¡Y Tyler es un tonto! ¡Mamá! ¡No sé qué hacer! ¿Qué sucedió? ¡Tina es una víbora! ¡Kitty se enamoró de ese imbécil de Tyler! ¡Kitty dijo que todo el mundo era tonto y bla, 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 bla! ¿Lo crees? ¡Será un fracaso! ¿Sabes a lo que me refiero? ¡Bueno, sí, más o menos! ¡Mamá, qué hacemos! ¡Supongo que necesitas ayuda con el concurso! ¡Así es! ¡Bueno, no creo que pueda ir en lugar de Kitty! ¡Obvio que no! ¡Tú eres vieja! ¡Gracias, querida! ¿Y qué puedo hacer? Bueno, solo nos queda una opción. ¿Cuál? Tengo el dinero que he estado ahorrando para tus estudios. ¿Mamá, estás segura? ¡Ni modo! No tenemos alternativa. ¡Sí, sí, exactamente! ¡Otra vez tú! ¡No te acerques a mí porque estar a tu lado nunca termina bien! ¡Por favor, eso no es cierto! ¡Escúchenme! ¡Pero no me toques, entiendes! ¡Y no quiero saber de Spass! ¡Entendido! ¡Estoy aquí para proponerle algo interesante! ¡Ay, pero apresúrate porque el concurso ya va a comenzar! ¡Ah, y resulta que Kitty necesita mucho ganar el concurso! ¿Acaso tú me estás ofreciendo un soborno o qué? ¡De ninguna manera! Es que hace mucho calor aquí, ¿no lo cree? ¡Ah, ¿sabes qué? Como que sí está haciendo bastante calor. ¿No cree que eso le ayudaría? ¡No estoy segura! Y quizás mientras puede pensar que Kitty merece ganar el concurso. ¡Yo supongo que sí! ¡Está de acuerdo! ¡Es una pena! Vaya con que Kitty, ¿no? ¡Todo estará bien! ¡Hey, ten más cuidado! ¡Ey, pero ¿qué te pasa? ¡Estás loco o qué! ¡Déjame más! ¡Ya cálmense, por favor! ¡Qué maravilloso desfile! ¡Chicas, vayan ya a sus lugares! ¡Estoy lista para anunciar a la ganadora! ¿Pero cómo? ¿Ya? ¡Vaya, por fin! Y la ganadora del concurso de belleza 2024 es la querida... ¡Ales! ¡Horra! ¡Gracias, mamá! ¿Mamá? ¡Ay, bien hecho, hija! Ahora tú eres... ¡La más bonita de todas! ¡Pero cómo es posible! ¡Esto no es justo! ¡Esto apesta! Teníamos un trato. Yo también tengo contactos, mi Cindy. ¡Discúlpanos! ¡Alice, vamos a comprarte algo, querida! ¡Mamá ha ganado mucho dinero! Lo siento mucho, Kitty. Aunque no hayas ganado el concurso, para mí eres la mejor. ¡Ya déjame, Tyler! ¿Estás enojada? ¡Te vi riéndote con Tina! ¡Y sé que tú la invitaste a salir! ¿Qué? ¿Yo? ¡Con esa boba superficial nunca se me ocurriría! Bien, ¿y qué fue todo eso? Pues de repente llegó y se puso a hablar ella sola, como si la hubiera invitado o algo. ¿De verdad? Ok, de hecho, no me extraña. Ella es así. Claro que es verdad. Solo me gustas tú, Kitty. Yo no gané este tonto concurso. Pero al menos te conocí a ti. Y eso es mucho mejor. Y hablando del concurso, un segundo. ¡Perdón, mamá! ¡Perdón! Y yo también lo siento, Casey. Sí, te he defraudado. Chicas, tranquilas. Lo más importante para mí es que sean felices. Y ganar un concurso no es importante. ¿De verdad, mamá? Pues claro, hija. Solo asegúrate de ganar el año que viene. Es broma. ¿Y el dinero que gastaste? ¿Y mi universidad? Casey, tu madre es una mujer muy sabia. Puedes elegir dónde quieres ir después. Ahora vamos a tomarnos un helado. ¡Hurra, helado! ¡Hurra, helado! ¿Tú quién rayos eres? Soy Tyler. Encantado de conocerla. Ah, el imbécil ese. ¡Mamá! Bueno, bueno. ¿Qué tal, Tyler? Ven con nosotros. ¡Ah! Bueno, parece que tengo una nueva competidora. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que voy a ganar el próximo año? ¡Wow, yo, yo! ¡Suscriptores! ¡Ey! ¿Pensaban que el concurso había terminado? Pues el concurso no ha hecho más que empezar. El concurso, el concurso para nuestros suscriptores y nuestras actrices. Ah, primero vamos a explicarles las reglas. Tenemos a cinco concursantes. Casey, Kitty, Alice, Tina y Ariel. Ajá. Y ustedes en los comentarios. Sí, cinco. Así es. Este número. Van a tener que dejar en los comentarios nominaciones para las concursantes. Como Miss Simpatía, Miss Guapa, Miss Tímida, Miss Sabelotodo, Miss Mejor Vestida, Miss Fit o algo así. Cualquier nominación que quieran. Sí, cualquier nominación. Lo importante es que sean cinco concursantes. De las cinco nominaciones que tenemos, rápidamente vayan a los comentarios y escriban Miss... Ah, y no olviden darnos un like y darle a la campanita. Y ahora vamos a... Compártanlos con sus amigos. Compártan el canal con sus amigos. Compártanlos, por favor. Encuentra amigos con los que compartir nuestros videos. Ah, y los bloopers. Ja, ja, ja. No, no, los bloopers no. Ahora vamos a empezar, ¿verdad? ¿Verdad? Que salga la primer concursante y démosle un aplauso. ¡Vamos! ¡Wow! 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 Suscriptores, ¿han visto eso? Vayan a los comentarios ahora mismo y denle una nominación con lo que creen que merezcan. Tienen muchas opciones, muchas. ¿De verdad? ¡Wow! Chicos, por ejemplo, pueden poner Miss Boxeadora. ¡Claro! Pueden escribir Miss Boxeadora. ¡Aaah! ¡Wow! 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 Chicos, pueden escribir Miss Ganadora si quieren. ¡Esa! O Miss Sigma si quieren. ¡Sigma! Jajaja. Jajaja. Yo en lo personal le daría a Alice el título de Miss Saltitos por su forma de caminar, ¿no te parece? Sí, estoy de acuerdo. ¡Wow! Bueno, yo diría que es mi sorpresa, sí. Suscriptores, nos gustaría recordarles los términos y condiciones del concurso. Tienen que comentar y además dejarnos su nominación, Miss, la nominación, el nombre de la actriz. Por ejemplo, por ejemplo, Miss Sorpresa John Casey. Así es, Miss Sorpresa John Casey. Y tienen que hacerlo para cada una de nuestras cinco concursantes, ¿entendido? Y puedes escribir algunas variaciones, Miss, lo que sea. Puedes escribir incluso 100 opiniones, las leeremos todas. Y tendremos los resultados, los resultados... Los tendremos a finales de abril o a principios de mayo. Sí, bueno, habrá muchísima gente escribiendo. Sí, tendremos que elegir. Mucha gente. Y hay que leerlos. Veremos qué actriz tiene la nominación a la que han votado más gente. Y entonces ella tendrá esa nominación. Y probablemente le daremos una cinta con esa nominación. Sí. Y les mostraremos... Pero no es definitivo. Sí, no es definitivo. Veremos si las nominaciones son buenas. Así que ahora mismo vayan a los comentarios, dejen su comentario, pongan comentarios, comentarios y comenten. Denos un me gusta. Denle a la campana, suscríbanse. Suscríbanse al video. Compártanlo con amigos. Hagan más amigos y compártanlos. Hagan amigos y listo. ¡Ah, espera! ¿Qué se nos olvidó? Ahora vean con nuestros bloopers. ¿Qué piensan? Voy a ganar el próximo año. Yo no estoy enferma. Ya vamos. Ok, Kitty, pondremos a prueba tu deportividad. ¡Deportividad! Creo que ha improvisado. Deportividad, eso es. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quiénes son? ¿Qué onda? ¡Somos nosotros! ¡Nos la vamos a pasar muy bien esta noche! ¡Sí, mi amor! Amiga, me diste un buen susto. ¿Pero por qué? ¡Vamos a un baile de máscaras! Y por eso traíamos máscaras. ¡Uy, lo siento! ¡Se me había olvidado! ¡Perfecto! Ahora voy a recordarles por qué tenemos que ir. Allí está la sinvergüenza que me tendió una trampa muy injusta hace como un año. Y fue delante de toda la escuela. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Ey! ¡Ya dejé de burlarse de mí! ¿Estás totalmente segura de que va a estar ahí? ¡Sí! Recibió una carta anónima y dentro de ella dice que seguro estará en la fiesta. ¿Y cómo sabremos quién es? Hay que buscar pistas, pero primero que nos dejen entrar. Recuerden que tenemos que actuar con normalidad. ¡Alto ahí! ¿Son invitados? Esta es una fiesta privada, solo para gente VIP. ¡Ay, no me digas! Somos invitados de honor. ¡Ey! No me toques. ¡Sus invitaciones! Mira, aquí la tienes. ¿Y las de ustedes? La mía está aquí. ¿Y la tuya? ¿A qué la traía? Un segundo. No la encuentro. ¡Ay! Date prisa, Alice. Me cansé de estar aquí parada. ¡Ah! ¡Aquí está! Bueno, ¿ya podemos pasar? ¿Cuáles son sus alias? Soy Star. Y tú eres Sony. ¿Qué? Yo soy Sunny. Y yo, Flor. Ellos son Sunny y Star, ¿de verdad? Está perfecto. Sean bienvenidos al baile de máscaras. ¿Y esos nombres ridículos qué? ¡Ay, qué importa! Porque las invitaciones funcionaron. Pero qué buena idea tuvimos cuando se las robamos a los invitados. Entremos. Los demás invitados llegarán pronto. ¡Oh, por Dios! Eres tan guapo. Hace tanto tiempo que te estoy siguiendo. Por fin voy a poder conocer a mi crush del internet. Voy a platicar con él. Hacer que deje a su novia. Y nadie se interpondrá entre nosotros. La clave está en reconocerlo en su máscara. ¿Su invitación? ¿Y cuál es su alias? ¡Foxy! Adelante. ¡Gracias! Por fin voy a poder estar con mi crush. Y nadie podrá detenerme. No puedo creer que nos hayan invitado al baile de máscaras. Espero que la gente chismee sobre nosotros. Eso es de pobres. Y de hecho solo estoy aquí por ti. Ay, amor, no empieces. Te prometo que nos divertiremos. Solo que quite esa cara de disgusto. Está bien, pero solo si la fiesta es buena. ¿Invitaciones? ¿Qué esperan? Póngalas en la mesa. ¿Pero cómo te atreves a hablarnos así? Tyler, ya basta. ¿Sus alias? ¿Qué acaso no lo sabes? Yo soy Moon. Y este es mi novio Goldie. Sean bienvenidos. Y adelante. Su servicio apesta. Por fin llegamos. Vamos a ver qué clase de especímenes hay aquí. ¿Otta? ¿Será que el chico? Hace mucho calor. Yo creo que sí va a ser él. Así es, como me lo imaginaba. Acérquense. Muy bien, allá atrás hay dos chicas. Y una de ellas es la que buscamos. Tenemos que juntarnos con ellos y reunir pistas. Ay, pero qué nervios. Ay, no hay tiempo para tus nervios. Hay que ver a dónde han ido, ¿ok? Qué malos cocteles. Hola, soy Foxy. Encantada de conocerte. Por favor, no me toques. De hecho, él y yo estamos juntos. Bueno, tan solo quería conocerlo. Tengo que hacerle una buena pregunta para ver si él es mi crush o no. ¿Cuál es tu color favorito? El dorado. ¿Para qué quieres saber eso? ¡El dorado! Ahora todo cuadra. ¿Qué es lo que no te cuadra? No me hagan caso. ¿Qué más le pregunto? ¿Qué más le pregunto? ¿Y tú tienes un perfil en Instagram? Bueno, por supuesto. ¿Qué preguntas tan estúpidas? ¡Seguro que es él! ¡100%! Qué extraña eres. ¿Por qué le haces esas preguntas a mi novio? Ni siquiera te lo imaginas. ¡Nada más! ¡No puede ser! ¡Ya lo encontré! Ahora lo que sigue es separarlos. Hay que averiguar quién es quién. Hola a todos. Queremos conocerlos mejor. Díganos cuáles son sus alias. Sunny. Star. Flor. Moon. Goldie. Foxy. ¿Recibieron sus invitaciones por correo? ¡Sí! ¡Oh, sí! Mucho gusto. Sugiero que vayamos al césped para poder bailar. Pronto comenzará el baile. Tienes razón. Será mejor que te vayas despidiendo de él. ¿Qué tanto dices? ¡Nada! ¿Qué rara es esa chica? ¿Ustedes qué creen que será la sospechosa? No sé, pero no estoy a gusto aquí. Ay, no exageres. Vamos. Esas chicas son nuestras principales sospechosas. Así que hay que vigilarlas. Maldición. No. Me dejaron sola. Es difícil ver al que te gusta bailando con otra, ¿verdad? Te entiendo muy bien. ¿Qué? No sé de qué rayos hablas. Puedo ver la forma en que los miras. Se ve claramente que te duele que tu crush sea el novio de tu mejor amiga. No se lo digas a nadie, por favor. Te lo prometo. Tú y yo somos amigas en la desgracia. Oye, ¿por qué siempre desapareces? Pero he estado aquí todo el tiempo. Tú y Sony son los que me ignoran. Ay, ya. Hay cosas que hacer. Tenemos que agilizar la operación. Miren. ¿Qué es eso? Iremos a diferentes partes de la casa y podremos escuchar con esto. No te apures. Encontraremos al culpable. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Está todo bien? Sí, claro. Manos a la obra. ¡Alto ahí! ¿Tú quién eres? Oh, ¿cómo que quién? Soy invitada de esta fiesta. ¿Dónde está tu invitación? Uy, denme un segundito. Aquí la tengo. Uy, no la encuentro. Tal vez sea porque no la tienes. ¿Cómo adivinaste? La verdad es que no la tengo. Alguien me la ha de haber robado de mi buzón la semana pasada. ¿Cuál es tu alias? ¿Nadie? Pues no me sorprende porque se nota a leguas que tú no eres nadie. No tenemos ese nombre en nuestra lista fuera de aquí. Esto debe ser un error. Yo he estado en la lista todos los años. ¡Déjenme entrar, please! ¡Ya les dije que me robaron la invitación! Bueno, no importa. Encontraré la manera de entrar a la fiesta. ¡Me las arreglaré! Su atención, por favor. El rompecabezas está listo. Y ya que están todos, podemos comenzar. ¡Les presentamos al señor X! ¿Quién es ese? Debe ser el que organiza la fiesta. Saludos a todos invitados. Pueden llamarme Mr. X. ¿X? ¿Como Twitter? He organizado una fiesta para ustedes. Coman, beban y alegrense. Pero no demasiado. El espectáculo está a punto de comenzar. ¿Qué estás haciendo? Tú no lo entiendes. Los ricos se divierten como quieren. Yo también voy a hacer lo mismo cuando haga una fiesta. La voy a grabar. Tú eres el que no entiende. Tenemos que gustarle. ¿Y tú qué tanto nos ves? ¡Lárgate! No tienes idea. Ni te lo imaginas. Muy pronto vas a dejar de ser la novia de mi cross. ¡Dorada! ¿Ya tienen los auriculares? En ese caso vamos a investigar. ¡Espera! ¿A dónde vas? Voy al jardín. Pero tú no salgas. ¿Y qué tengo que hacer? ¡Uy! ¡Eso! Estuvo fácil. Les dije que iría al baile. Fuera como fuera. Ve a una chica. Y saltó la barda del jardín. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí. Creo que podría ser la sospechosa que buscamos. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Primero hay que conseguir pruebas. Y hacer que pague por todo. Eso suena bien. Síguela para ver a dónde se dirige. Entendido. Te amo, Nate. ¡Bravo! Pero qué buen show. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Es que no podía sujetar el vaso con las manos. ¿Estás bien? Se trata de Sony y Star. Quiero tomar aire. Vamos al balcón. Vaya, ¿ya se hicieron amigas? Creo que Flor y Foxy están tramando algo. Las voy a estar vigilando. Quiero saber qué quieren de mi Tyler. No tenía autorización de entrar aquí. Y por eso saltó la barda. Seguramente esconde algo. ¿Por qué me parece familiar? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es la misma chica. Debo probar que fue ella. Y ahora, el baile lento. ¿Dónde está Casey? De acuerdo. Habrá que bailar, ¿no? No me lo puedo creer. No es un sueño. Estoy despierta. ¿Qué te pasa? ¡Bravo! ¡Ey! ¿Cómo te atreves? ¡Goldie! ¿Cuál es el problema? Solo es un baile. ¡Súper! ¡Prosigan, vamos! ¡Ey, Boba! ¿Acaso hay alguna conspiración contra mí? ¡El espectáculo continúa! ¿Y ella quién es? Hola a todos. Me llamo Nadie. Perdón por llegar tarde. La vi hace rato. Ella saltó la barda y no debería estar aquí, chicos. Tengo una idea. No se preocupen. Ella es mi amiga. Simplemente se la hizo tarde. No es verdad. No tiene invitación. Claro que sí. Pero se saltó la barda porque a los guardias no les gusta que lleguen tarde. ¿Qué estás haciendo? Sígueme la corriente. Pues no la creo. Es una mentirosa. Es muy rápido. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Silencio! Ella está invitada y se puede quedar. De cualquier modo, voy a averiguar quién es en realidad. Y ahora escúchame bien. Soy Moon y te necesito. ¿Para qué? ¿Ves a esa chica de ahí? Tienes que seguirla y averiguar por qué está tan interesada en conocer a mi novio. Perdón, pero yo ya... Y a cambio te cubriré y no diré cómo llegaste hasta aquí. Muy bien. Haré todo lo que me digas. Tengo muchas ganas de quedarme al baile. Yo no le creo a esta, Moon. Está claro que ella y la chica nueva se traen algo. Ya lo averiguaremos. ¿Qué tal? ¿Me presentas a tu amiga? Sí, por supuesto. Nadie. Creo que te llama por ahí. Perdón, mi amiga está ocupada. Lo averiguaré de igual forma. ¿Por qué dejé el micrófono en tu bolso? ¡Idiota! Espero que nadie me haya seguido. ¿A dónde va? Averigüémoslo. ¿Ok? ¡Mi plan está funcionando! ¡Ahora ya me conoce! No nos falta hacer que deje a esta Moon. Veamos. Tal vez ya publicó algo acerca del baile. ¿Qué rayos está haciendo? ¿Ok? ¿Interesante? ¡Rayos! No hay foto de la mascarada. Espero no haberme equivocado y haber bailado con él. Pronto serás mío, mi amor. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo que enseñárselo a Moon. Come, come, pequeño gatito. ¡Qué porquería! ¡Es chocolate del barato! Pero ¿sabes qué? Esta Foxy se ve muy linda, ¿no? ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¡Yo soy tu novia! ¿Y eso qué? Yo soy un amante de la belleza. ¡Pum! Escucha, ya me enteré de todo. Uy. ¡Ella ha estado estar quedando a tu novio en las redes sociales y ha venido aquí a luchar por él! ¿Qué? ¡Ese no es mi novio! ¿Cómo? Bueno, es obvio que se está confundiendo. El chico al que busca probablemente sea este Sonny. ¿Y qué hacemos con ella? Alejémonos de ella. Foxy es un stalker fuera de control. ¿Qué? ¿Foxy anda detrás de mi novio? Debo contarles a los chicos. ¿Qué sucede? ¿A dónde nos lleva? ¡Dense prisa! ¡No hay tiempo! Explícanos qué está pasando. Creo que ya encontré a nuestra culpable. ¡Es Foxy! ¿Qué? ¿Pero cómo lo sabe? Bueno, yo le puse un micrófono a Moon en su bolso. Ella y su amiga estaban comentando que Foxy veía el Instagram de Nate en el baño por alguna extraña razón. ¡Oh, por Dios! ¿Ella me conoce? Te estás talcando en redes sociales, Nate. Y seguramente vino aquí para separarte de mí. ¡Estoy en shock! ¡Ya pensaba que ella seguía a Goldie! Porque lo está confundiendo con Nate. Y por cierto, te prohíbo que te acerques a esa loca. Está bien, mi amor. Y tú, Alice, tienes que ir a ver a Foxy. ¡Rayos! ¡Pero somos amigas! ¡Ella guarda mis secretos sobre Nate! Pero... ¡No lo sé! ¿Cómo que no sabes? ¿Olvidas por qué estamos aquí? Vamos a atrapar a la chica que te tendió la trampa. Entonces haz lo que me prometiste. Eres mi amiga, ¿o no? Es que yo no estoy segura de que sea ella. ¿No crees que te estés equivocando? No es suficiente, Alice. Si no quieres, lo haré yo. Y voy a darle su merecido. Casey, espera. ¡Maldición! ¿Qué voy a hacer? ¡Ahí estás! ¡Guapetón! ¿Qué? ¡No es él! O sea que todo este tiempo he estado siguiendo al tipo equivocado. ¿Eso quiere decir que mi crush es Sony? ¡Oh, por Dios! ¡Qué baño tan asqueroso! Y ahora, una cena especial. Pueden sentarse. Ven aquí. Prepárense para mi señal. ¿Y tú dónde estabas? Eh, estaba siguiendo a Foxy. Mentirosa. Ella estaba aquí. ¡Que lo disfruten! Queridos invitados. Pásenme una hamburguesa, por favor. ¡Chicos! ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie me hace caso? Yo te lo paso. Eres idiota. No lo hagas. ¡Eh, chicos! ¿Qué pasa? Nos enteramos de que eras un stalker que roba novios. ¿Yo? ¿Y de dónde sacaron eso? Es fácil. Nos lo contó un pajarito. ¿En serio? Yo creía que eras normal. ¡Basta! ¡Eso no es cierto! Excelente. Está llorando de lo lindo. ¿Quieren más pruebas? Porque es ella. Estoy segura. Ya que tú eres a la que he estado buscando. ¿Tú me buscabas? ¿Para qué? Ahora todo el mundo se va a enterar. Vamos, confiesa. ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Ahora! ¡Bravo! ¡Es un show maravilloso! ¡Increíble! Por fin te conozco, sinvergüenza. ¿Por qué estás tan enojada? Sé que estás stalkando a mi novio y también intentas que rompamos, ¿cierto? ¿Qué tienes ahí? Veamos qué tanto tienes aquí. ¡No lo hagas, por favor! Pero claro, si es su página de Instagram, solo que te equivocas, porque este es el novio de Moon. Perdón. No pensé que te fueras a enterar. Por favor, no se lo vayas a decir a nadie. No volveré a molestarlos, te lo prometo. No. Tú vas a responder por lo que me hiciste el año pasado. Traías una peluca, ¿no? Ya confiésalo. ¿Cómo que una peluca? ¿De qué rayos estás hablando? Tú estropeaste mi concierto. Fui la reina de la escuela. Y tú decidiste humillarme por tu gran obsesión con Nate. Nate, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Nate, ya dejen de reírse de mí. ¿Eso te pasa? ¿Con robarme a mi Nate? ¡Te juro que no fui yo! Ni siquiera conocí a Nate hace un año. Encontré su perfil de Instagram hace apenas un par de meses. Ay, claro, ¿cómo no? Porque cada prueba apunta hacia ti. La nota decía que yo te había quitado a tu Nate. Y tú eres la que está obsesionada con él. ¡Lo juro! En aquel entonces ni siquiera sabía que existía. ¿Puedes probarlo? Nate abría su perfil en Instagram hace dos meses. ¿Cómo habría podido saber de él? ¿Es verdad? Y además tu cabello es pelirrojo. ¿Entonces no eras tú? Rayos, me equivoqué otra vez. Pues de cualquier forma te voy a seguir vigilando, maldita acosadora. Y voy a encontrar al responsable. Te lo juro. ¡No! ¡Me han descubierto! Flor, ven aquí. Nos equivocamos de persona. Foxy no lo hizo. Sigue buscando. Uf, estaba tan preocupada por ella. ¿Y ahora de quién sospechas? Nadie sigue siendo sospechosa. Recuerda que ella saltó la barda para llegar aquí. ¿Y qué quieres que haga? Piensa un plan. Aprende algo nuevo sobre ella. ¡Ándale, vi! Estoy harta de hacerle los mandados a Casey. Voy a jugar sucio. Ya no se me ocurren más ideas. Cielos, esta fiesta es increíble. ¡Qué astuta! Pero qué idea tan interesante. No iba a permitir que esta fiesta la hicieran sin mí. ¡Fuchi! ¿Qué es esto? ¡Esta chica está enferma! ¿Por qué la dejaron entrar? ¡Qué horror! ¿Qué haces? El coronavirus vuelve a estar de moda. Tengo que desinfectarme. ¿Te sientes mal? ¿Por qué la yo se está acercando a ella? ¡Espera! ¡Nadie! ¡Solo quiero ayudarte! Más vale que no la ayude. Mi show se está poniendo bueno. ¿Por qué se quedan ahí? ¡Vamos adentro! Está a punto de ocurrir algo increíble. ¿Qué sucede? ¡Espérate! ¡Estoy intentando ayudar! ¿Quieres decirme por qué la persigues? ¿Y tú qué puedes hacer para ayudarme? ¿Qué no ves que tengo alergia? Yo también soy alérgico. Toma, ponte esto en la nariz. Gracias. Ya me siento mejor. ¿Estás ayudando a nadie? Ya veo. ¿Qué es? ¿Star? ¿Estás enojada? ¿Por qué rayos la ayudas? Seguramente ella me tendió esa trampa. Ella es alérgica y solo me compadecí. Hora del karaoke. ¿Quién quiere cantar? ¡Yo! Star, esta canción es para ti. Baby, 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 baby. ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡Au! ¡Qué desastre! ¡La, la, 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 la! ¡Se me olvidó la letra! ¡Ah! ¡Oh, gracias! Baby, baby, baby. ¡Oh! ¿Y qué tanto le está susurrando? Seguro que le coquetea. Baby, baby. ¡La, la, 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 la! ¡Oh! 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 ¡La, la, baby! Baby, baby, baby. ¡Oh! ¿Y también está guiñando un ojo? ¿Qué circo es esto? Baby, baby. ¿Te gusta ella? Star, ¿qué te pasa? Primero era Casey. Ahora es nadie. Yo no puedo. Me duele ver esto. ¡Qué interesante! Me pregunto, ¿qué estará pasando con estos tres? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí llorando? Nada. Me siento mal por Casey. Ella es mi mejor amiga. ¿Te sientes mal de que Sonny ligara con nadie? ¿Qué más te da? Ya lo arreglarán ellos. Estoy bien. Tengo que irme. Aquí me huele a triángulo amoroso. Ahora ya sé cómo me voy a divertir en esta fiesta. ¿Qué quieres de mí? Te tengo una tarea. Parece que Sonny, Star y Flor tienen un triángulo amoroso. Quiero que la deshagas. ¿Pero por qué me pides eso? Prometiste hacer lo que yo dijera. ¿O acaso quieres que le diga a todos que eres una impostora? No, no lo hagas, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Quiero que le coquetees a Sonny. Solo que esta vez asegúrate de ser bastante obvia. Vamos a ver cómo estas víboras se destruyen mutuamente. ¡Eso no está bien! ¿Qué dijiste? Nada. No tengo escapatoria. Haré lo que tú digas. Pues ahora es el momento. ¡Adelante! Sonny, ¿puedo ayudarte? No, gracias. Yo estoy bien. Mira, ¿otra vez? ¿Qué estás haciendo? Eres tan guapo. Nadie, basta. ¿Qué haces? Estás interrumpiendo nuestro juego. ¡Suéltalo! ¡No! ¡Quiero abrazarlo! ¿Por qué hace esto? Le va a ir muy mal. Escucha, ¿te encuentras mal? ¿Quieres salir al balcón a tomar aire fresco? ¡Contigo a cualquier parte, guapo! Le daré eso merecido a los tartolitos. Yo voy a destruir a esa tonta. Increíble. Pero qué show. Moon es genial. A ver, tengo que agradecérselos de alguna manera. Uy, perdóname. Estaba buscando el baño. Espera. Ven para acá. ¿Querías decirme algo? Sí, sí, cariño. Has hecho que la fiesta sea más genial y te quiero recompensar. ¡Pero qué honor! La idea de romper el trío formado por Sunny, Star y Flor es genial. Aquí tienes un premio al ingenio. Oh, gracias, Mr. X. El baile de este año es divino. ¿Qué? ¿Moon trabaja para Mr. X? ¿O sea que fue ella la que empezó con todo esto? Creo que es ella quien estoy buscando. ¡Horra! Ahora soy la favorita de Mr. X. Y bien, ¿listos para el final de nuestra celebración? Va a ser una extravagancia. Disfrútenlo. ¿De qué me perdí? ¡Alto ahí! Te he descubierto que me tendriste una trampa hace un año. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te sientes bien? Todo cuadra ahora porque cada prueba te apunta a ti. ¿De qué estás hablando? Hace un año, tú me humillaste en un concierto de la escuela. Seguro fuiste tú. Yo vi que Mr. X te dio este collar. ¿Y eso qué? Que tú trabajas para él. ¿De qué te ríes? Me encantan los momentos así. Tengo que admitirlo. Todos han caído en mi trampa. ¿Qué? Los he traído aquí a todos por una razón. Conozco los secretos de todos y cada uno de ustedes. Y pensé que podría utilizarlos. Yo soy Chris. Encantado de conocerlos. Y ahora les toca a ustedes. ¡Mi crush! Eres aún mejor en persona. ¡Oléjate! ¿Fuiste tú quien me envió esa nota diciendo que la culpable estaría aquí? Por supuesto. Incluso sabía que irías a robar las invitaciones. Bien hecho. ¿Pero entonces qué estamos haciendo aquí? Estoy haciendo un reality show. Y ustedes son mis personajes. Me encanta jugar con los sentimientos de la gente. ¿Soy el único que está aquí por accidente? ¿Dónde está el helicóptero? Todos están aquí por alguna razón. Y ahora recuérdame. ¿Por qué dices que viniste? Vine por la traidora. Pero veo que no está aquí. Tú me engañaste. Mr. X nunca dice mentiras. Ella está entre nosotros. Ahora mira aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Nate! ¡Ya dejen de reírse de mí! ¿Eso te pasa por robarme a mi Nate? Te lo mereces, Casey. Amo a Nate desde primer grado. Y tú me lo has robado. Ahora por fin tienes tu merecido. Eres una sinvergüenza. Pero claro, ya lo entiendo. Tú también eres una chica rubia. Casey, espera. Estás equivocada. Increíble. ¿Qué le iba a pensar? No te preocupes. Yo estoy de tu parte. ¡Oye, chicas! ¡Tranquilas, tranquilas, tranquilas! ¿Qué pasa? ¡Vamos, chicas! ¡Eso es increíble! Ahora voy a vender mi show y me haré increíblemente rico. Muy bien. ¡Que siga el espectáculo! ¡Pobre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! Hola a todos y hola a Rita. Ella me dejó este comentario que está aquí abajo. Todos pueden leerlo y quiero contestarle esto. No tienes que preocuparte. Me felicitaron justo en el set de grabación. Me dieron una bonita sorpresa. Me sorprendieron. No te preocupes. Todo está bien. Me alegro mucho de que hayas pensado en mí y de que te preocupes. Pero tenemos un equipo muy bueno y me felicitaron tal y como te dije. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Y a nuestros suscriptores les tengo una pregunta. ¿Les gustaría que cuando cumpliéramos años hiciéramos post para que nos felicitaran? Tal vez, no sé, que les recordáramos de alguna manera que hay un cumpleaños para que todos lo tengan en cuenta. Díganos en los comentarios qué les parece. Seguro que los vamos a leer y la próxima vez que alguien cumpla años a lo mejor ya tenemos preparado este post. Los quiero a todos. Les mando amor, besos y abrazos. Vean nuestros nuevos videos. Y no dejen de darnos like. Suscríbanse al canal. Digan en los comentarios lo mucho que nos quieren. Bueno, tengo que trabajar. Gracias, los quiero. Hoy es el... ¡Cumpleaños de Eva! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Se está apagando la velita! La voy a cubrir. Sopla. ¡Un añito más! ¿Pediste un deseo? Por supuesto. Muy bien hecho. Muchas gracias a todos, de verdad. ¿Y los abrazos? Sí. Te tiene que dar un abrazo. ¡Abrazos! Es que nadie me quiere. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡De uno en uno! ¡De uno en uno! ¡Debes seguir a Foxy! Un momento, por favor. ¿Por qué rayos la ayudas? Seguro que ella me tendió esa trampa. Porque soy alérgico. Me compadecí de ella. Era ella. I wonder who made you so, so bad. Tell me where did you learn to. ¡Déle una monedita a esta pobre huérfana! ¡Ay, resuétame! ¿Por qué siempre hay tantos mendigos en las ferias, Puchi? Fuera de aquí, o te aviento de esta calabaza. ¡No tienes por qué amenazarme! ¡Ey, Alice! Creo que tienes los pantalones sucios. ¡Oye! ¡Fa culpa de esa pobre tonda! ¡Holas! ¿De casualidad no tienes unas toallitas de oro? ¿Tollitas húmedas? ¿Qué es eso? Yo no limpio las manchas. Yo tiro la ropa. No te dirijas a mí, mugrosa. Sean muy bienvenidos a nuestra feria. La organizo todos los años para entrenar a nuestros jóvenes. ¡Pues qué divertida me estoy dando! Muy bien. Como de costumbre, este año va a haber un baile y vamos a elegir a una reina. La ganadora recibirá una corona como esta. ¡Horra! ¡Me preparé para esto todo el año! Creo que va a ganar Tina. ¡Es tan hermosa! Ojalá pudiera ser como ella. Si tienen alguna pregunta, pónganse en contacto con mi hija Tina. ¡Ya me voy! ¡Pero mamá! ¡Yo no quiero estar aquí! ¡De hecho, iba a irme de fiesta! ¡Esto está siendo un poco tétrico! Creo que me encuentro bien. ¡No es para tanto! ¡Cálmense! ¡No se preocupen! ¡Tan solo es un cuervo! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos a casa! ¡Yo me voy a ir de fiesta! ¡Hay que irnos de aquí! Ok, la parte divertida está a punto de comenzar. ¡Este suelo está muy duro! ¡Qué horror! ¿Por qué tengo que vestirme así? ¡Somos ricos! Te recuerdo que somos ricos en primer lugar porque hemos trabajado muy duro para eso. ¡Ya deja de quejarte y dale de comer a las gallinas! ¡Yo lo hago! ¡Caprichosa! Tengo que prepararme para el baile. No he tenido tiempo de terminar de coser mi vestido. Si quieres el iPhone 15, mejor olvídate del baile y empieza a trabajar duro así como Zack. ¡Ajá! Pronto va a estar cubierto de estiércol y así se va a ir al baile. ¿Qué? ¿Cómo crees? Eres como un Tony Stark. Incluso harán una película sobre ti en el hombre estiércol. ¡Tonta! ¡Tengo que salir de aquí lo antes posible! ¡Mis padres me tienen arco! Y además, si vendes verduras, es posible que consigas a tu verdadero amor en la feria. Suena bien, pero ¿qué clase de chica se fijaría en mí? ¡Estoy cubierto de barro! ¡Hijo, tú puedes conseguir a la chica que tú quieras y solo sigues mi sistema de tres pasos! ¡Uy! No lo entiendo. Primero, ¡hazla a reír! Segundo, dile que tiene una sonrisa preciosa. Y tercero, pídele que salga contigo de inmediato. ¿Y por qué de inmediato? Bueno, es que así tendrá menos tiempo para pensar en lo chiflado que estás. ¡Muy bien! ¡Ahora a trabajar, hijo! ¡Pero qué tontería! Prefiero seguir trabajando y hacerme rico. Tengo que encontrar la forma de prepararme para el baile. ¡Tinita! ¿Qué estás haciendo ahí acostada? Hay que prepararnos para el baile. ¡Ajá! ¡Cómo no! A mí tu apestosa feria no me interesa. Quiero irme de fiesta con mis amigas. Vamos a contratar al DJ Khaled y a Drake. ¡No! Nada de fiestas ni de invitados famosos. Eres la hija de los dueños de la feria. Así que tienes que estar allí. ¡Que yo no quiero ir! ¡Es aburrido y la comida es horrible! Pero aún no has visto lo que vamos a ofrecer. Te va a gustar. Ya empezamos. ¿Qué te parece? Esto es pura basura. ¡Y tu baile también es basura! ¡Y también tu estúpida feria! ¡Pero, Tinita! ¡Aleja eso de mí! ¡Yo quiero ir a una fiesta! ¡Una que sea para los superricos! ¡Tú puedes quedarte con tu feriecita! Me hacía ilusión que mi hija fuera la reina del baile. Parece que hoy es nuestro día. Ajá. ¿Y hay tanta gente? Podemos robar lo suficiente para vivir como reyes durante un año. Ok. Pero no bajen la guardia. Miren cuántos ricachones hay. Tenemos que robarles a todos. ¿Y eso qué es? ¡Comida! ¡Rápido! ¡Hay que ponerla toda aquí e irnos rápido! ¡Deprisa antes de que nos descubran! ¡Ah! ¡Ya llegaron los granjeros! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Nos han robado! ¡Mis calabazas! ¡Qué es lo que haremos ahora! ¡Ja, ja! No pasa nada. De momento venderemos manzanas. Menos mal que las escondí. Y prometo que vamos a encontrar a ese ladrón. ¿Quién demonios es él? Una persona loca o un espantapájaros. Y bien, Crowley, ¿qué opinas de la feria? A mí también me está gustando mucho, sí. ¿Está hablando con un cuervo disecado? Sí, 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 amigo. Yo también estoy cansado, pajarito. Pero aún nos quedan muchas aventuras por hacer, ¿no es así? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso escuché bien? ¿Travesuras? Bueno, pues tal vez fue el quien robó las calabazas. Voy a ir a interrogarlo y va a confesar todo. ¡Papá, no lo hagas! ¡Vende las manzanas! Yo hablaré con el loco. ¿No es peligroso dejar que vaya sola? Déjala que se vaya. De todos modos, no está haciendo nada. Esta es mi oportunidad. Si encuentro al ladrón, seguro que mis padres me dejarán. ¡Ven a ir al baile! ¡Hala! ¿Tienes algo de comer que no sé qué es? ¡Fuchi! ¿Qué es esa porquería? ¡Ey! No es una porquería. Son tomates de nuestra granja. ¡Están deliciosos! ¿Por qué tienes la cara sucia? ¡Es que hoy le di de comer a los cerdos! ¡Qué interesante pasatiempo! Creo que te hice reír. Tengo que usar el sistema de tres pasos, como dijo mi papá. ¿Sabías que tienes una sonrisa muy hermosa? ¡Gracias! Y tú eres divertido. ¡Rápido! ¡Acepta salir conmigo antes de que te des cuenta de que estoy chiflado! ¿Lo dije en voz alta? ¡Ey! ¡Levántate! ¡Eres muy lindo y divertido! ¡Sí tendrá una cita contigo! ¿Cielos de verdad? Entonces, voy a terminar de trabajar y te espero en la salida, ¿ok? ¡Perfecto! ¡Allí estaré! ¡Increíble! ¡Parece que el método funciona! ¡Voy a tener una cita con ella! ¡Señor, espere! ¡Hola, chica! ¿Quieres hablar con Crowley? No. Quería preguntarle por qué nos robó las calabazas. ¡Crowley! ¿Escuchaste eso? ¡Pero qué horror! Nosotros nunca robamos ni comemos cosas ajenas. ¿Y por qué debería creerte? A mí y a Crowley nos gusta el orden y no robamos. No comemos fruta. Preferimos los ojos humanos. ¡Me estás asustando! ¡Bam, bam! ¡Chiquiloca! ¿Tienes un gusano en la boca? ¡Eres un completo anormal! ¡Lárgate de aquí! ¡Crowley! ¿No quieren vernos? ¡Hemos perdido nuestro último público! ¡Tan solo es un pobre loquito! ¡No creo que él nos robara! ¡Nunca encontraré al ladrón! Ahora mis padres no me dejarán ir al baile y me harán trabajar todavía más. ¡Nos sacamos la lotería! ¡Qué genial! ¡Ey! ¿Qué hacen? ¡Eso es de oro! ¿Y qué? ¡Que no puedes comértelo! ¿Para qué queremos calabazas que no podemos comer? ¡Estamos hambrientos! ¡Ay! ¡Tontos! Podemos venderlas y ganar mucho dinero. ¡Ah! Yo sugiero, ya que estamos aquí, robemos algo más valioso. ¿Y cómo qué se te ocurre? ¡Aunque! ¡Y vamos a elegir a una reina! ¡La ganadora recibirá una corona como esta! ¡Eso es! Sugiero que regresemos y nos robemos la corona. ¿Qué? ¡Se la van a dar a la reina del baile! ¿Y cómo vamos a robarla? ¡Eva tiene que ir al baile! ¡A lo mejor ganará! ¡Y si no lo hace, la robará! ¡Ajá! ¿Y quién me va a dejar entrar? ¡Ni siquiera tengo vestido! ¡Hagámoslo con materiales naturales! ¡Vamos! ¡Va a estar súper! Vale, de acuerdo. Si soy concursante, creo que va a ser más fácil robarla. ¡Sí! ¿Qué están esperando? ¡Dense prisas, recojan hojas! ¡Mi vestido tiene que ser el mejor de todos! ¡Oh, vaya! ¡No sabía que los granjeros tuvieran actividades tan cool! ¡Sí! Mis padres me enseñaron a hacer eso. ¿A ti qué te gusta hacer? A mí me gusta ir a fiestas. O más bien, huyo de mis padres. No me dedican tiempo por su trabajo, así que salgo a distraerme. Yo siempre estoy trabajando en la granja, pero sigo queriendo a mis padres. Ellos me enseñaron a ganarme mi propio dinero. Yo ni sé cómo ganar dinero. Solo lo gasto. ¿Qué estás haciendo? Quiero ayudarte. ¿Ya viste? Solo hay que usar más fuerza. Eres tan atractiva. ¡Tú también! ¡Uy! ¡Eso ha sido inesperado! ¡Vaya que sí! Por cierto, ¿por qué no quieres ir al baile? ¡Porque es lo que quiere mi madre y quiero desafiarla! ¡Por favor, por favor, participa! ¡Hazlo por mí! Eres una chica increíblemente guapa y mereces la corona. ¿De verdad? Sí. No te preocupes, yo te ayudaré con los preparativos. ¡Gracias, Zack! Estoy seguro de que tú vas a ser la reina. Está decidido. Participaré. ¡Vamos a celebrarlo con leche fresca y queso casero! ¡Pochi! ¡Está muy rico! ¿Por qué tengo que reestrellar el heno? ¿No era ese el trabajo de Zack? Tu hermano no se encontraba bien y fue a acostarse. No hay suficiente dinero. Las calabazas que robaron han sido una gran pérdida. Bueno, eso significa que Alice tendrá que trabajar el doble para que podamos reembolsarlo. ¡Eso es totalmente injusto! ¿Por qué Zack puede estar dormido mientras que yo tengo que trabajar el doble? ¿Que no tienes vergüenza? Te dije que se encontraba mal. Y por su culpa no puedo terminar mi traje para el baile y no voy a poder entrar. Pues no lo hagas. No vamos a ganar nada con ese tonto baile. Me preparé para él todo el año y voy a ganarme la corona. ¿Oyeron? Alice, ya cálmate. Como sea. Voy a dar un paseo. Me está dando dolor de cabeza. ¿Qué? ¿Zock? ¡Ay, él es un vil mentiroso! Alice, ¿qué estás haciendo aquí? Me obligaron a rastrillar mi propio heno, maldito machista. ¿Por qué les mentiste a mis padres? Es que Tina me gusta mucho y quería tener una cita por primera vez en mi vida. ¿Podrías haberte alegrado por mí? ¿Y si mis papás se enteraran de que estabas en una cita en vez de trabajar? ¿Y les mentiste? No lo hagas. No les digas. No me van a querer dejar ir a ningún lado. Si quieres que me quede callada, tendrás que hacerme un favor. ¿Qué favor? Necesito un traje para el baile. Y tú vas a conseguírmelo. ¿Cómo? No, no puedo. Le prometí a Tina que la ayudaría. Me está esperando. No me importa. Si no me quieres ayudar... No lo haré. Entonces iré directamente a decírselo a papá. ¡Me espera! Te ayudaré, pero no le digas a papá. Así se habla. ¡Qué buen hermano! Ay, no puede ser. ¿Qué va a pasar con Tina? Es la primera vez que estoy saliendo con una chica. ¿Qué es esta basura? Esto ni siquiera parece un vestido. Estate quieta. Lo importante es llevarte al baile. Da igual que parezcas espantapájaros. ¡Vendo manzanas! ¡Manzanas de granja de primera calidad! ¡Oh vaya! ¡Manzanas doradas! ¡Esperen! ¿A dónde van? ¿Y yo? ¿Quién compra un saco de 10 manzanas? El regalo le daremos seno. Hay que robárselas. ¿Qué hacen? Hay mucha gente aquí. Los van a ver. No te preocupes. ¿Quién eres tú? ¡Fuera de aquí, ladrón! Si los vuelvo a ver, llamaré a la policía. ¿Y tú quién eres? ¡Soy un árbol! Ya veo. Está zafada. ¡Me duele la espalda! ¡Manzanas! ¡Manzanas de granja! ¿Qué haces ahí parada como tronco? ¡Manzanas de granja! Tengo que decirle a Zach que le están robando la mercancía. ¡Eso es una tragedia! Rayos, Tina me llama. Luego le contesto. No te distraigas. Mi vestido de maíz tiene que ser el más espectacular. Ojalá Tina no se enfade. ¡Ay! Le diré que me quedé dormido. ¿Por qué no contesta el teléfono? ¿Ella no le interesó? Me prometió que me ayudaría ¡Oh, por Dios! Le está ayudando a su hermana con su vestido para el baile Y ni siquiera me ha contestado el teléfono ¡Me vengaré de los dos! Robaré el vestido de Alice y lo desapareceré ¡Eso es lo que se merecen! ¡Ayúdeme! Me han robado ¿No viste quién me robó mi vestido? No molestes, chica ¿Qué sasto lo viste? ¿Qué es lo que quieres? ¡Apártate! ¡Vamos! Ahora jamás podré ir al baile Y así nunca llegaré a ser la reina ¡Oh, calla tu pajarraco! ¡Hola! ¿Por qué lloras? ¿Por qué eres tan amable conmigo? Estoy muy triste Tan solo intento ayudarte Dime, ¿qué te sucede? Alguien me ha robado el vestido para el baile ¡Me pasé todo el día haciéndolo! Y ahora ha desaparecido Y no voy a ser la reina ¡Pobre! ¡Shh! Tranquilízate Espera ¿Ves eso? Sí, ¿y eso qué? Hace rato los vi robándose las manzanas A lo mejor ellos robaron tu vestido ¡Ladrones descarados! ¡Les voy a dar su merecido! ¡Perfecto! Espero que te lo pases lindo con esos vagos ¿Con qué fueron ustedes? ¡Esto es por mi vestido! ¿De qué se están riendo? Ya no necesito ese vestido Ahora tengo algo más interesante ¡Oh, genial! Hasta tú tienes un vestido de basura Y yo no ¿Dónde está mi vestido? Nosotros no lo tenemos Pues no les creo nada Estaba robando a todos a la feria ¡Están acabados! ¡Se lo merecías! Olvida tus acusaciones No necesitamos tu vestido barato Tenemos cosas mejores que hacer Si de verdad no fueron ellos Entonces, ¿quién sería? Definitivamente no voy a ser reina Al menos que sea la reina del huerto Tina, espera ¿Quieres un vaso de leche? ¡Aléjate, idiota! ¡Me has fastidiado el día! Espera, perdón ¿Estás enojada conmigo? Prometiste que me ayudarías A prepararme para el baile Dijiste que iba a ser la más bonita Pero ¿y tú? ¡Ni siquiera me contestaste! Ay, perdóname Solo que estaba Durmiendo Bueno, no es que estuviera dormido Pero Es una historia un poco larga y aburrida Y No te enojes, por favor ¡Aléjate de mí! No voy a participar en este tonto baile Ni siquiera tengo vestido ¡Rayos! Tengo que hacerla reír otra vez ¿Eres idiota? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué golpe tan! ¡Eres todo un idiota! ¡Estoy harta! ¡Mejor vuelve a tu apestosa granja! ¡Rayos! ¡El sistema de los tres pasos ya no funciona! Bueno, no importa Voy a volver a mi apestosa granja ¡No necesito chicas! ¡Necesito trabajo! ¿Necesitan mi ayuda? ¿A ti qué te pasa? ¡Me robaron mi vestido! ¡Lo busqué por todas partes! ¡Eso significa que no voy a ir al baile! ¡Eso es un problema! ¡Nuestras gallinas no ponen! ¡Eso sí es un problema! Hijita, tal vez sea bueno que hayan robado tu vestido Sí, bueno, tal vez sea una señal de arriba de que no lo necesitas ¡Ellos simplemente quieren que trabajes más! ¿Qué te pasa? ¡Y yo conocí a una chica maravillosa y luego la perdí! Oye, tú, ¿por qué no utilizaste mi método? Sí lo hice, pero es que metí la pata y ella se enojó ¡Es una larga historia! ¡No te atrevas a burlarte de mí, víbora! No te preocupes, hijo Siempre puedes volver a intentarlo Si hiciste alguna estupidez, compénsala Es cierto, me acabas de dar una idea ¡Y tú, párale! Fuchi, vaquero Seguramente no tienes más que paja en la cabeza Buenas tardes, chicos Niñitos y niñitas ¡Míster Crowley, yo aquí para traerles a Lely! Vamos a mostrarles nuestro número de teatro ¡Fuera de aquí, Lunaticón! ¡No tenemos tiempo para tonterías! ¡Qué pena! Yo tan imaginativo y creativo que soy ¡Pero nadie puede apreciarme! ¡Ya que es tan creativo! ¡Que me ayude con mi vestido! ¡Pero que nadie se dé cuenta! Señor, ¿cómo se llama? Señor Calabaza, necesito de su ayuda ¡Oh, Crowley! ¡Nos están pidiendo ayuda! Finalmente alguien nos necesita ¿Por qué hablas con ese pajarraco? ¡Tú eres la pajarraca! Oh, Crowley No era su intención hacerte daño, pequeño Ok, bueno Una pregunta rápida ¿Fue usted quien me robó mi vestido? ¿Por qué todos nos quieren echar la culpa de todo? ¿Por qué todo el mundo en esta feria es tan mezquino? Bueno, digamos que usted no fue Aunque es quien se ve más sospechoso Y, segunda pregunta ¿Puede ayudarme a hacerme un vestido nuevo? Pero claro que sí, yo soy todo un profesional ¿Quieres un vestido hecho de maíz? Sí, es justo como el que ya tenía ¡Oh, perfecto! No es difícil para mí Ni para Crowley ¡Voilá! ¡El vestido está listo! ¡Qué horror! ¡Qué ridiculez tengo en la cabeza! No es una ridiculez Eres un unicornio De maíz Bueno, de todas formas No tengo otra opción Se acerca el baile No hay tiempo para hacer otro ¿Cómo voy a andar con este cringe? Súper, ya se fue ¿Quién es? ¿Y por qué siempre anda por ahí con su cuervo? ¡El baile va a empezar en cualquier momento! ¿Qué haces ahí sentada? No voy a participar ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Deja a un lado tus dramas ¿Acaso intentas avergonzar a tus padres? Soy una vergüenza para ustedes de todas formas Si no me dejas en paz Haré mis maletas y me iré a alguna fiesta No te atrevas Será mejor que vayas a bañarte y a peinarte Pero no vayas a llegar tarde Como no hay tantos concursantes Seguramente tú vas a ganar He dicho que no quiero participar Si insistes, llamaré a un jet privado Bueno Si cambias de opinión, estaremos en el salón El baile va a ser allí Ok, ok, me largo Caray, son tan molestos Siempre tengo que hacer todo por ellos ¿Qué es eso? Qué lindo vestido ¿Acaso intentan sobornarme con un vestido de marca? No lo van a lograr No me lo voy a poner También me escribieron una nota Qué ridículos A mi reina Sí, qué original ¿Acaso esto es Eno? No es de mis padres Es de Zack Tengo que ir al baile para reconciliarme con él Ahora vamos a ver qué vestidos nos han preparado nuestras chicas Y hoy le gira la reina de este baile La primera participante es Ewa Y dónde está la corona Ahí está Pronto te tendré mi tesoro Y nuestra siguiente concursante procede de una familia de granjeros ¡Alice! Sí, esa es mi hermosa hija Qué bueno que la dejamos venir aquí, ¿verdad? Porque ese vestido es toda una bomba Es cierto, se ve tan hermosa Ok, también tenemos a una última concursante ¡Adelante! ¿Dónde estás, Zack? ¡Guau! Es mi tinita Mi hija, por cierto ¡Tinushka! ¡Eres la más guapa! ¡Guau! ¡Zack! ¡Mua! Y ahora anunciaré a la reina de nuestro baile Y por fin sabremos quién se va a llevar la corona Espero que sea yo Y aunque no gane, me la voy a robar Llevo un año preparándome Voy a ganar yo Estoy segura de que ganaré Zack va a estar orgulloso Bien Y la ganadora es... ¡Se robaron la corona! ¡Qué horror! Alguien se la robó antes que yo ¡Ha desaparecido! Tina, sé sincera ¿No fuiste tú? Ya sabes, para demostrarme algo ¿Acaso estás loco? Cállate antes de que vuelva a enojarme contigo ¡Quédense todos en donde están! Esto debe ser un malentendido ¿Un cuervo? ¿Cómo ha entrado aquí? ¡Tiene la corona en el pico! ¡Es el que se la robó! ¡Ah! ¡Se escapa! ¡Síganlo! ¡Ahí está! ¡Él es el ladrón! ¡Hey! ¡Dejen de herir los sentimientos de Crowley! ¡No! ¡Él no es ningún ladrón! ¡Sólo le gustan las cosas brillantes! ¡Te dije que no tomaras las cosas de los demás! ¿Acaso eso está vivo? Yo creía que solo era un muñeco ¡Creí haberte dicho que tú eras la pajarraca! ¡Dame la corona! ¡Ella no es tuya! ¡Está zafado! ¿Por qué le habla como si fuera un ser humano? ¡Como si le fuera a contestar! ¡Qué lunático! ¡Ajá! ¡Sólo es un pájaro estúpido! ¡Tú eres el estúpido! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Esperen! ¿Quién demonios eres tú? ¿Y por qué tienes un cuervo que habla? ¡Está loco! ¡Él siempre andaba por ahí husmeando! ¡Y creo que fue quien se robó las calabazas! ¡Y su cuervo nos arruinó a todos el baile! ¡Llamemos a la policía por si es un maníaco! ¡Ajá! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Alto! ¡No soy un maníaco ni un psicópata! ¿Qué? ¡Sólo soy un animador! ¡Es mi trabajo! ¡Entretengo a la gente! ¡Se los juro! ¡Sólo fingí estar loco! ¡Se los juro de verdad! ¿Y por qué tu cuervo es tan extraño? ¡Él solamente está entrenado! ¡Incluso le he enseñado a hablar! ¡A Crowley! ¡Dí algo! ¡Qué horror! ¡Ahora dónde está la corona! ¡Ahora dónde está la corona! ¡Dónde está la corona! ¡Es la corona! ¿Dónde están los pobretones? ¡Ellas se los robaron! ¡Hay que buscarlos! ¡Ey, pobretones! ¡Ey, dónde están! ¡Genial! ¡Qué hábilmente se las robamos! ¡Ahora vamos a ser súper ricos! ¡Y yo, una reina! ¡Hola a todos! ¡Ha terminado nuestro episodio y este es el... ¡Blog! Hoy hicimos un video de otoño y espero que lo hayan disfrutado. Y pronto tendremos historias de terror por Halloween. Así que cuéntenos sus ideas. Las leeremos y quizá elijamos la idea de alguien. ¡Elegiremos una! ¡Nosotras! ¡Carrera de saco, sí! Y nos dividiremos en dos equipos y el equipo que gane se va a ganar una rebanada de... ¡Pizza! ¡Pizza! Y el equipo que pierda leerá un comentario. Y comeremos pizza y no la compartiremos. Siempre compartimos, pero hoy no lo haremos. Es raro que el perdedor lea los comentarios como si fuera un castigo. Pero no, chicos. Solo queremos que los perdedores no se enfadren. Voy a perder a propósito. Es porque el ganador va a estar comiendo y tendrá la boca llena. Sí, sí. Esa es la verdad. Supongo que siento que el castigo es un poco raro. Sí, está un poco suave para que nadie se sienta mal por perder. Y para que lea los comentarios porque eso también está padre. Así que empezamos. ¡Uno, dos, tres! ¡Estamos en los sacos! Se habrán dado cuenta que no estoy ahí. No voy a participar porque soy el encargado. Bueno, chicas, escuchen. Tienen que saltar hacia mí. Y la primera que llegue saltando se comerá la pizza. Y las demás leerán los comentarios. Así de simple. Chicos, díganos quién creen que va a llegar primero. Y quién llegará al último. Vamos a la de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Soy la primera! ¡Eva es la ganadora! ¡Eva ha ganado! ¡Eva lo hizo muy bien! ¡Vale, tapaco! ¡Vamos! Gracias, chicas. Probablemente yo. Redoble de tambores. Ya hemos decidido quién ha ganado. Aquí tienes. Bueno, Eva ganó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No está muy rápida! Bueno, pueden leer los comentarios. Me voy a comer mi pizza. Así que fuera esto. Bueno, Eva ya se fue a comer su pizza. Y las chicas y yo vamos a leer los comentarios. Eva, ¿qué aún no te has comido la pizza? Estaba pensando que como los quiero a todos y somos un equipo, ¿Por qué me comería esta pizza sola? Puedo compartirla. Y mientras ustedes le dan los comentarios. No pareces muy contenta. ¿Qué quieres decir? Los quiero a todos. ¡Sí! ¡Los quiero a todos! ¡Los quiero a todos! Ok, bueno, vamos. Todos nos queremos. Sí. Y empecemos a leer sus lindos... Sus lindos comentarios. ¡Los lindos comentarios! Ok, el primer comentario. Hola chicos, me gustan mucho sus videos. Cuando los veo, me siento como si estuviera en el cielo. Eh, chicos, son los mejores. Los quiero mucho y les deseo a todos un muy buen día. Y puso unos corazones. No, déjenme les cuento algo. Bueno, pues hoy me apoyé con el talón en el barro y fue muy desagradable. Además, había llovido mucho antes. Fue divertido, muy interesante. También, hoy casi se me cae una calabaza dorada en el pie. Sí, casi me rompo el dedo. Creo que es un día traumático. Siempre es así en Crazy Casa. Sí. Toma una. Está bien. ¡Rayos! Faltan diamantes y oro y ostras. Es un poco pobre. Sí, hijita, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Verdad que sí, mamá? ¿Qué clase de pizza es eso? No tienes que comer si no quieres. Me parece mal. ¿Quieres? Yo tuve un día maravilloso, pero bueno, todos mis días son maravillosos. Me encanta el otoño. Hace tanto sol ahora. Y mi imagen es tan, por cierto, digan en los comentarios qué les parece. Estoy grabante. Creo que mamá se ve súper. Sí. Muy bonita. Tu mamá es increíble. Por supuesto. Les recomiendo. Por cierto, todavía no he salido de mi papel de verano. Estoy un poco de fiesta. Estoy muy emocionada. Bueno, sigamos. Ok, el siguiente comentario. Hola, chicos. ¡Hola! ¡Wow! ¡Incluso tengo fotos suyas en mi habitación! Eso está muy bien, chicos. ¿Pueden decirnos si alguien más tiene fotos nuestras en su habitación? ¿Y fotos de quién? Por favor, díganos. Es algo inesperado para nosotros. Siguiente comentario. Hola, Crazy Casa. ¿Podrían hacer un video donde estén atrapados en diferentes mundos? Pues es una idea interesante. Muy, muy interesante. Sí. Yo quiero hacer un video donde nos pasen cosas extrañas y lo de los mundos diferentes. Me gusta. ¡Buena idea! Díganos si quieren que hagamos eso. Mientras tanto, mientras escriben, escriban. Díganme qué mando, mando, mundo, mundo, ¿en qué mundo les gustaría perderse? Yo en el mundo de las hadas. Caray, yo estaba pensando lo mismo. Sí, 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 sí. Pensaba en, no sé, definitivamente no en sirenas. Ni vampiros. Brats. ¿Qué podría ser? Sí, tal vez. O tal vez. Vamos a dejar en el mundo de party. De Brats. ¿Las Brats son como los Brats o algo así? Sí. ¿Y tu hermanas? Es una Brats, por favor. Brats es con F en inglés y estas son Brats. Hermanos, como en Ucrania. ¡Que viva Ucrania! Por cierto, ¿qué les parece mi atuendo inspirado en Ucrania? Los calcetines. Los calcetines, los calcetines, los calcetines. Están muy padres. Son la sensación. Me encantan. Continuemos. Chicos, muchas gracias por ver nuestro blog, nuestro video. Dejen sus comentarios con todas sus ideas. Las vamos a leer. Y ahora es momento de pasar a nuestros tan esperados. ¡Brufes! Es nuestro bufón. Tengo que decírselo rápidamente. ¡Zack! Se me trabó la lengua, perdón. Porfa, otra vez. No quiero hacerlo de nuevo. No puedo decir el ¡ay! ¿Ay? ¿Ay? Creo que... ¡Los persiguen las vacas! ¡Los persiguen las vacas! ¡Los persiguen las vacas!